¿Cómo se calcula la prestación, el subsidio por maternidad? El subsidio por maternidad. El subsidio por maternidad consiste en un subsidio del 100% de la base reguladora. Y la base reguladora se calcula de la misma manera o de la misma forma que vimos al estudiar la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Y la referencia que se toma, digamos, aquí sí que cambia un poco el hecho causante. El hecho causante supone la actualización de una contingencia que debe reunir una serie de requisitos legales. Bueno, pues aquí ¿qué ocurre? Pues que no se produce al azar como una incapacidad temporal. Una incapacidad temporal, una persona se pone enferma y uno no lo decide cuando quiere ponerse enfermo. Entonces, la diferencia es otra de las diferencias. En la prestación por maternidad, la madre o el padre, en su caso, bueno, en este caso solo la madre, claro, cuando es un parto solamente la madre. El inicio del descanso lo decide ella. Quiere decir que no solamente cuando se produce el nacimiento del hijo se produce el hecho causante. Ella puede decidir que el inicio del descanso se produzca una semana antes o dos semanas antes o un mes antes. Pero eso sí, siempre respetando que las seis semanas de descanso obligatorio, que son incuestionables, no puede trabajar en esas seis semanas posteriores al parto. A la hora de calcular la base de reguladora, pues se aplican las mismas reglas que vimos en la incapacidad temporal. De manera, y aquí estamos con la prestación económica. Lo que os decía es que la base reguladora se calcula de la misma manera que la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Y entonces, ¿cuál es la cómo se calcula? Pues se coge, dependiendo de si la base es diaria o es mensual, pues se divide por 30 o se divide por el número de días que corresponde. Si la persona ha entrado el mismo mes que se produce el inicio del descanso, pues en ese supuesto se aplica la suma de las bases de los días anteriores. Y se divide por el número de días que corresponda, o sea que no tiene más cuestión. Hay un aspecto importante que conviene comentar y es el hecho de que, claro, cuando se produce el hecho causante, como las cotizaciones del mes anterior se ingresan el mes del parto, en su caso, pues en ese momento la entidad gestora no sabe cuál es la base de cotización del mes anterior. ¿Comprendéis? Es decir, en la incapacidad temporal no hay problema porque en aplicación del pago delegado y al ser la empresa la que calcula la prestación, la empresa ya sabe la base de cotización del mes anterior porque es la empresa la que le ha pagado. Pero cuando es una maternidad la diferencia, y esto es importante, la diferencia entre la incapacidad temporal y la maternidad, una de las diferencias es la forma de pago. En la incapacidad temporal se aplica el pago delegado, en la maternidad no hay pago delegado, hay pago directo, hay pago directo. Entonces, el trabajador debe solicitar el subsidio por maternidad, sí, el médico le dará la baja, pero el pago es directo. Entonces, la seguridad social, el INSS, le va a pagar la prestación directamente al trabajador o trabajadora. Le va a pagar directamente. Entonces, como le paga directamente, todavía no sabe el INSS cuál es la base de cotización del mes anterior, solo sabe la empresa. Entonces, hace unos años incorporaron una disposición en virtud de la cual, a la hora de determinar la base de cotización para el cálculo de la base reguladora, se toma la última conocida, es decir, imaginemos que en marzo se produce un parto, hay un inicio del descanso y resulta, claro, que no se sabe la base de cotización del mes anterior. Bueno, pues la seguridad social de oficio va a comprobar cuáles son las últimas bases que figuran en la base de datos de la seguridad social. Dice, hombre, la última que aparece aquí es la de enero. Ah, pues entonces la seguridad social tomará la base de cotización de enero. La ley dice que es la de febrero, pero van a tomar la de enero porque es la que conocen. Entonces, una vez ha tomada de enero, calculan la prestación, la base reguladora, de acuerdo con la base de cotización de enero. Y cuando ya conozcan, sería una resolución provisional, por eso pone aquí resolución provisional de la última base conocida. Esa es la cuestión. Entonces, una vez se sabe cuál es la base conocida, una vez se conoce la base, entonces se regulariza. Se regulariza. Eso es lo que hay que saber. Se regulariza, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que si la base era inferior, lógicamente tendrán que ir abonándole la prestación, las diferencias. Y si era inferior, pues le tendrán que deducir de las futuras pagas lo que demás le hayan pagado. Pero lo importante es eso, que la prestación económica y la resolución provisional sobre la última base que conoce la seguridad social. Esto está en el artículo 133, cuáter, que ha cambiado sensiblemente respecto al que tenéis en el libro. En el libro, en el artículo 133, cuáter, viene a decir lo mismo. Lo que pasa es que lo dice con otras palabras. Es lo que os acabo de explicar. Entonces, lo único que sepáis que ha cambiado, digamos, ha cambiado la redacción en la que tenéis en el libro. Dice que el subsidio podrá reconocerse mediante resolución provisional por el INSS con la última base de cotización que consta en las bases de datos corporativas del sistema. Eso sigue igual, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado un poco es lo que sigue. Pero es lo mismo. Es decir, que no hay mucha diferencia. Entonces, hay que ir al 133, cuáter. Y entonces, a continuación dice... Si la base de cotización del mes anterior al inicio del descanso fuese diferente a la utilizada en la resolución provisional, se recalculará la prestación, se recalculará la prestación y se emitirá resolución definitiva. Si la base no hubiese variado, la resolución provisional devendrá en definitiva en un plazo de tres meses desde su emisión. Luego es provisional. Si la base no es provisional. Luego es provisional. Hasta que se confirma que es la base. Hasta que se averigua cuál es la base del mes anterior, se dice, bueno, pues esto es la provisional. Cuando se ha averiguado, se regulariza, se recalcula la base y a partir de entonces, pues sigue cobrando la prestación de acuerdo con la base que le corresponde. Bien, respecto a la base reguladora derivada de contratos a tiempo parcial, ya dije que esto no lo preguntaría, pero bueno, porque lo sepáis simplemente cómo se calcula, por el promedio de las bases de cotización de los últimos 365 días. En vez del mes anterior, pues las bases de cotización de los últimos 365 días anteriores al hecho causante. Bueno, en cuanto al subsidio especial por parto múltiple. Esto conviene saberlo. Hay dos cuestiones con respecto al parto múltiple entendido a partir del segundo hijo. La primera cuestión es que el subsidio, el subsidio de maternidad, se amplía dos semanas por cada hijo. Eso es una cuestión. Por cada hijo a partir del segundo. Y luego, aparte de que se alarga el periodo de disfrute del descanso, aparte de eso, hay un subsidio especial, un subsidio especial igual al del primer hijo, igual al del primer hijo por cada uno de los hijos que haya, ¿no?, en el parto múltiple. Si hay dos, si hay, si son tres hijos, pues serían dos subsidios de, ¿eh?, y cuya duración es de seis meses. Cuya duración es de seis meses. Eso es. Semanas, perdón. Seis semanas. Seis semanas. Seis meses, pero son seis semanas. Posteriores al parto. Es decir, son semanas, son semanas. Como es lógico, es un subsidio que solo puede recibir uno de los cónyuges. De los cónyuges no, de los padres. Ese subsidio especial es equivalente al de... Es equivalente al del primero, ¿no? Bueno, la finalidad del subsidio es un poco contribuir, pues, a los especial situación de apuro que se puede encontrar, pues, los padres cuando tienen de pronto, pues, dos, tres, cuatro hijos. Pues, bueno, pues es un poco, por un lado, ampliarle el plazo dos semanas más y, por otro lado, incrementar el subsidio económico. Vale. Los contratos en formación a artistas y profesionales taurinos. Página 191. Eso hay que cambiarlo. Como sabéis, hubo un decreto a final de noviembre que reguló el contrato de formación y de aprendizaje. Y en ese decreto se derogó un artículo, que era el artículo 16 de otro contrato, que también regulaba, concretamente regulaba la base reguladora de las prestaciones derivadas de un contrato a tiempo parcial. Entonces, se decía, y así se ha estudiado siempre, que la base reguladora siempre era el 75% de la base mínima de cotización. Bueno, eso ha cambiado. Por eso en el libro, lo que los tengáis, pues, lo tenéis que quitar. Y ahora, la orden de este año, la orden de cotización, en el artículo 44, ya nos dice en qué consiste la base reguladora. Ha habido unos meses en que no sabíamos bien, y de hecho yo hice mis consultas y no sabía muy bien en el INSS, porque no había un precepto legal que lo dijera, pero ahora sí que lo hay. Y entonces, ahora mismo, la base reguladora de cualquier prestación derivada de un contrato de formación, entre ellas la de maternidad, se calcula a partir de la base mínima de cotización del grupo 1 de cotización. Sí, lo vimos el otro día también. Creo que la incapacidad temporal. Entonces, ¿cómo se calcula la base reguladora de un contrato de formación? De un contrato de formación. Bueno, pues, se coge la base de cotización mínima del grupo 1 de cotización. Yo aquí no tengo las bases mínimas de este año, pero sería coger de ese cuadro que veíamos en la orden de cotización el grupo 1 la base mínima, el 100%. Eso sería la base de cotización que hay que tomar para el cálculo de la base reguladora de la maternidad. Bien, luego hay otros. Bien, están los artistas, los profesionales taurinos. Pues nada, esto es dividir por 365 la suma de las bases de cotización de los 12 meses anteriores. Viene a ser casi como la maternidad. O el promedio diario del periodo de cotización que se acredite, si este es inferior a un año. Es el promedio de los últimos 365 años. Esto es lo mismo que la maternidad cuando es a tiempo parcial el contrato. Bueno, supuestos excepcionales de modificación de la base reguladora. Muy similar a los supuestos de incapacidad temporal. Recordáis que si una persona está percibiendo el subsidio partiendo de la base mínima de cotización, pues en el momento en que la base mínima de cotización se incremente por la norma, que eso es ordinariamente cada año, pues automáticamente la prestación hay que subirla a ese mismo porcentaje. Porque uno puede cobrar una prestación cuya base de cotización sea inferior a la base mínima. Entonces, eso es una cuestión. Lo mismo cuando se produzca un incremento de la base de cotización de periodos que hayan servido para calcular la prestación de maternidad. por ejemplo, cuando esto lo recordaréis, cuando se publica un convenio colectivo, convenios colectivos suelen tener efecto retroactivo a 1 de enero de cada año, si el convenio se publica en mayo, pues, ¿qué pasa entre enero y mayo? Bueno, pues, que hay que realizar una cotización adicional, lo que llaman las diferencias de convenio y hay que aplicar a cada mes lo que le corresponde de incremento. Bueno, si por casualidad en ese periodo hay una baja por maternidad, la base de cotización sube y al subir la base reguladora tendría que subir. Entonces, bueno, siempre se puede reclamar y decir que me han subido la base como consecuencia de un convenio de forma retroactiva y tengo derecho a que me suban la prestación de maternidad. Eso se puede hacer. Hombre, hay que moverse un poco y hay que ir a los organismos correspondientes para hacer esa reclamación. Que a lo mejor igual, pues, por no molestarse mucho, pues, uno lo deja estar, pero que entiendo que uno tiene derecho, ¿no? Y luego, la tercera posibilidad para cambiar la base de cotización de la cual deriva la base reguladora para calcular la prestación, pues, es el supuesto que hemos visto al principio. El supuesto de que no se conozca la base del mes anterior y entonces la aplican la base del último mes conocido. Entonces, en el momento en que se conoce se recalcula la prestación. Luego, son tres supuestos en los cuales se puede modificar la base reguladora del subsidio de maternidad. Cuando cambia la base mínima, cuando se aplica un convenio con efecto retroactivo o una norma con efecto retroactivo, siempre que sea con efecto retroactivo, todo lo que está en medio, eso hay que recalcularlo. Y, en tercer lugar, cuando se produce esa situación de que no se conoce la base del mes anterior. La siguiente cuestión es la cotización. la cotización sabéis muy bien cómo se cotiza, porque si sabéis cotizar en situaciones de incapacidad temporal la cotización se hace del mismo modo. Pero hay una pequeña diferencia. diferencia y es la siguiente, es la siguiente, todo eso lo explica la página 192, pero os lo voy a comentar en un momento y es la siguiente. La diferencia es que así como en la incapacidad temporal, en principio, o sea, aplicando el principio de colaboración obligatoria, la empresa debe adelantar el pago de la prestación en lo que llamamos pago delegado. En el subsidio de maternidad lo he dicho antes, el pago es directo. Pero claro, si el pago es directo, que quiere decir que el INSS va a pagar la prestación directamente al trabajador. Entonces, ¿cómo se organiza el tema de la cotización? Porque si os acordáis, cuando vimos la incapacidad temporal, la empresa le descuenta al trabajador la cotización, la suya y la del trabajador y la ingresa en la seguridad social. y luego se descuenta las cotizaciones, etcétera. Pero aquí ¿qué ocurre? Aquí ocurre que la prestación se la da directamente el INSS, lo da el INSS, no una mutua, es el INSS siempre. En este caso, en este caso, la cotización que corresponde al trabajador se la descuenta el INSS de la prestación. la cuota obrera que debía pagar la empresa como se lo paga directamente el INSS, la cuota se la descuenta el INSS y el INSS esa cotización se la paga a la tesorería como servicio común. Y la cuota patronal, la cuota de la empresa la tiene que confeccionar la empresa aparte. la confecciona a la empresa aparte en un documento de cotización aparte, diferente, solamente para el trabajador. Claro, aquí no hay pago delegado, por tanto, no puede deducir ninguna cotización la empresa. ¿Cuál es la cuota patronal? La cuota patronal será la correspondiente a la base de cotización del mes anterior pero aplicando la cuota patronal los porcentajes que corresponden solo a la empresa. Claro, lo que corresponde a la empresa lo paga la empresa y no descuenta del empresario del trabajador ninguna cosa porque ya se lo descuenta la entidad gestora. ¿La empresa paga su... La empresa paga su cuota por la trabajadora como siempre. Como siempre, claro. La única diferencia es que de alguna manera se desgaja esa cotización que el empresario iba la suya y la del trabajador que la entregaba al mismo tiempo pues aquí la paga cada uno por su lado. la empresa paga su cotización y el trabajador le descuentan su cotización de su prestación que le pagan. Esa es la... Esa es la forma de cotizar en el supuesto de maternidad porque como no existe el pago delegado pues no es el empresario el que lo gestiona. No gestiona el empresario la prestación como si hace la incapacidad temporal sino que quien gestiona la prestación es la entidad gestora y entonces la entidad gestora le descuenta la cotización. Pasa igual que en el desempleo. En la prestación por desempleo cuando uno está cobrando el desempleo la entidad gestora le descuenta la cotización del trabajador solo y la entidad gestora hace de empresario y ellos mismos se lo guisan y se lo comen porque son los mismos pero bueno hacen como que se cotizan la cuota empresarial ¿no? Pero es lo mismo que la prestación por desempleo. ¿Tiene algún nombre de documento que tiene que presentar? Sí, un documento de cotización un documento de cotización especial un documento de cotización especial que probablemente habrá un modelo en esos modelos que vemos de altas y bajas y documentos de cotización que hay en la página web de la seguridad social ahí estará seguramente Pues esto está aquí explicado A continuación vamos a ver dos cuestiones que parecen interesantes ¿no? Conviene saber es la consideración esto ya lo vimos en la incapacidad temporal en otros supuestos es la consideración como cotizados de determinados periodos de maternidad cuando hablamos de consideración como cotizados quiere decir que nadie ha cotizado pero que se considera como si hubiera cotizado es parecido a lo de la asimilación al alta ¿verdad? pero en vez de hablar de alta hablamos de cotización hay situaciones que las consideramos como cotizadas pero no se ha cotizado y eso es una ficción que hace el legislador para favorecer que los trabajadores puedan acceder a algún tipo de prestación es decir no ha tenido no ha cotizado pero por su especial circunstancia se considera como si hubiera cotizado bueno pues entonces hay dos situaciones en esta prestación por maternidad que conviene comentar la primera aparece en el nuevo apartado 6 del artículo 124 de la ley y está incorporada por la ley de igualdad ¿sabéis que la ley de igualdad es una ley orgánica? ¿sabéis por qué es una ley orgánica? ¿por qué es una ley orgánica la ley de igualdad? muy bien por eso porque las leyes orgánicas dependen tienen algunas características ya sabéis esto creo que lo vimos el año pasado y una de ellas es las materias que regulan ¿no? entonces hay algunas materias que se tienen que regular por ley orgánica entre ellas las que regulan los derechos fundamentales y aquí se regula la igualdad el derecho a la igualdad ¿no? no puede haber discriminación por razones de edad sexo religión ideología etcétera ¿no? y esta es una ley aunque es una ley transversal quiere decir que afecta a muchas materias pero el hilo conductor de esa ley es el tema de la igualdad el derecho a la igualdad de hombres y mujeres bueno en esa ley es la que incorporo esta 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 consideración como cotizado de un periodo en el cual no hay cotización el caso es el siguiente una persona está trabajando y se inicia el descanso el trabajador o la trabajadora y se extingue el contrato cesa la actividad en esos supuestos cuando hablábamos de incapacidad temporal nadie cotizaba salvo que tuviera derecho a prestación por desempleo ¿se acuerda? ¿sabes aquellos dibujillos que hicimos? ahí no tenía derecho a cotización porque nadie cotizaba cuando desaparece el empresario con el empresario termina todo termina la relación laboral termina ya no está de alta termina la cotización entonces al terminar la cotización salvo que se produce otra circunstancia en principio nadie cotiza nadie cotiza bueno pues en el caso de la maternidad se considera como cotizado las 16 semanas en el caso de que haya empezado maternidad o paternidad también la paternidad ¿eh? lo tenéis en la página 193 será considerado como periodo de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la seguridad social pero no todas solamente a efecto de una serie de prestaciones ¿eh? como jubilación incapacidad permanente muerte y supervivencia maternidad y paternidad no se considerará por ejemplo como cotizado a efecto de incapacidad temporal porque no nos lo dice la ley la ley nos dice que únicamente cuando quieras ir a cuando pidas una pensión de jubilación eso que no has cotizado te lo van a considerar como si estuviera cotizado lo cual es importante porque son días que tendrán su efecto a la hora de ver el porcentaje de la pensión luego es interesante jubilación incapacidad permanente muerte y supervivencia maternidad y paternidad también esa ley orgánica esa ley orgánica también establece sin embargo a efecto solo de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente aquí es más restrictivo no a tantas prestaciones sino solamente a la jubilación y a la incapacidad permanente establece pues esa posibilidad de que se computen a favor de la trabajadora solicitante de la pensión un total de 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo fijaos que aquí estamos hablando solamente de parto natural bueno, el parto siempre es natural ¿no? o no pero bueno en fin lo que sea la cuestión es que es un parto ¿eh? en esos casos en esos casos si hay algunos días o todo el tiempo que no te han cotizado la empresa por lo que sea se va a considerar como cotizado para solamente los efectos de la incapacidad permanente y para la jubilación 112 días que son son las 16 semanas las que consideran como cotizadas aunque no se haya cotizado ¿eh? entonces basta que haya varios días que no se haya cotizado que los van a considerar como cotizados ahora bien solamente a efecto de incapacidad permanente y jubilación y luego por cada en caso de parto pues 14 días más por cada hijo a partir del segundo este incluido ¿eh? así que si como consecuencia de un parto múltiple pues hay dos o tres hijos pues por cada hijo a partir del segundo ¿eh? se tiene derecho a 14 días más 14 y 14 pues serían 112 más 14 más 14 si son tres hijos ¿no? en un parto serían 126 y 130 y 140 en el caso de tres luego son las dos situaciones que se pueden producir en las cuales pues bueno a efecto estamos hablando de cotización a efecto de cotización pues puede la madre tener derecho a la prestación que corresponda contando con una serie de cotizaciones que no han existido pero que la ley presume que sí que han existido pues ya está fenomenal ¿eh? pero siempre distinguiendo a qué prestaciones afecta en este caso incapacidad permanente y jubilación en el caso anterior es más amplio jubilación incapacidad permanente muerte y supervivencia maternidad y paternidad la dinámica de lo que es el subsidio por maternidad pues indirectamente lo hemos estado viendo el subsidio cuando comienza cuando se produce el parto cuando se produce la resolución administrativa cuando inicia el descanso bueno pues ahí lo pone el nacimiento del derecho al subsidio comienza el día de inicio del descanso en el parto natural ya comenté el otro día que el descanso y por tanto el subsidio puede iniciarse antes de que se produzca ¿no? el parto ya lo vimos al principio cuando se vio la posibilidad de o sea de que los tiempos son diferentes la consideración de la edad de la trabajadora en su caso y la consideración del periodo de cotización son diferentes siempre a favor de que él pueda obtener la prestación lo de las 16 semanas de forma ininterrumpida pues lo hemos visto bastantes veces no puede interrumpirse no decir bueno hay algunas excepciones que veremos luego ¿eh? en principio la prestación por maternidad debe percibirse de forma ininterrumpida como se suele decir sin solución de continuidad aunque la expresión no parece muy afortunada la cuestión es que ese subsidio debe y ese descanso debe disfrutarse de forma ininterrumpida ya hemos visto que en el caso de parto múltiple dos semanas más por cada hijo a partir del segundo con un descanso obligatorio de seis semanas después del parto esos son un poco los 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 límites aquí el tema que se suscita es que ocurre cuando la por ejemplo imaginaos la madre sabes que tenéis dieciséis semanas pero por un error de cálculo la madre solicita un descanso pongamos por caso un mes antes o un mes y medio pongamos seis semanas antes ¿no? si pide el descanso seis semanas antes de lo que se prevé que va a ser el parto significa que cuando llegue el parto si se produce le quedarán diez semanas pero ¿qué pasa si en lugar de producirse el parto a las seis semanas tiene lugar a las ocho semanas un pequeño error entonces claro desde que ha iniciado el descanso hasta que tiene lugar el parto en vez de seis semanas que eran lo previsto según todos los cálculos han pasado ocho semanas en vez de seis con lo cual le quedan le quedan ocho ocho de las cuales tiene que disfrutar seis entonces en ese caso pues bueno bien de acuerdo pero es decir le quedaría ese tiempo pero claro si por ejemplo no sé pide el inicio del descanso un tiempo antes de tal manera que no pueda llegar a disfrutar que no le queden seis semanas imaginaos que ha disfrutado pide doce semanas antes yo no sé si eso será posible me parece muy exagerado ¿verdad? 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 Ahí la idea es la siguiente que en la medida que que hayan fallos de cálculo puede llegar a ocurrir que disfrute menos claro son 16 semanas ininterrumpidas bueno pues si resulta que 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 luego no puede disfrutar del descanso obligatorio ¿qué ocurría? ¿le dejarían coger las semanas antes? Desde luego el descanso obligatorio es obligatorio y por tanto tiene que tiene que descansar y luego tendría y ahí la cuestión es si cobraría la prestación eso es lo que yo no tengo tan claro porque últimamente he oído que sí pero yo pensaba que no entonces esa es la la duda que tengo que ya la resolveré y os la contaré no os preocupéis pero desde luego el descanso hay que disfrutarlo las 16 semanas es el supuesto de que disfrute 12 semanas antes diga voy a disfrutar el descanso voy a iniciar el descanso 12 semanas claro luego resulta que se alarga a 12 semanas entonces le quedan 4 semanas que piense 10 semanas antes no 12 10 dice bueno 10 semanas entonces se prolonga 12 entonces le quedan en vez de 6 le quedan 4 que ha querido apurar tanto esto no es lo habitual lo habitual es que se suele pedir si hay algún tipo de molestia se suele pedir una incapacidad temporal con lo cual alarga alarga el subsidio primero por incapacidad temporal y luego por maternidad como el inicio del descanso por maternidad lo puede pedir en cualquier momento pues lo puede pedir hasta hasta el momento del parto el límite ¿no? luego ahora vamos a ver algunas circunstancias que pueden producirse que fijaos esto todo esto lo regula el decreto S el decreto tan importante 295 real decreto 295 de 2009 y en ese decreto pues puede ocurrir varias circunstancias pueden ocurrir varias supuestos puede ocurrir que fallezca el hijo hasta la ley de igualdad la ley orgánica 3 de 2007 pues en esa hasta ese momento la trabajadora pues tenía derecho a disfrutar solamente del descanso obligatorio las 6 semanas la ley de igualdad le permite disfrutar todo el tiempo ¿eh? todo el tiempo todo el tiempo hasta hasta las 16 semanas ¿eh? claro eso es así salvo que la trabajadora decida reincorporarse al trabajo una vez pasada las 6 semanas ¿eh? eso es posible la trabajadora puede decir bueno mira yo estoy psicológicamente muy afectada y a mí el trabajo me ayuda y entonces dice yo en vez de estar todo el día en casa pues eso subiéndome por las paredes pues lo que voy a hacer es voy a ir al trabajo mi actividad ordinaria los compañeros tal y eso me ayuda bueno pues lo puedo hacer lógicamente y la seguridad social encantada opta por reanudar la actividad lo que no puede hacerse es si la madre hubiera optado porque el padre disfrutara de las últimas 10 semanas o de las semanas que sean después del descanso obligatorio puedo optar porque el padre disfrute de ese tiempo que le resta claro es lógico porque al fin y al cabo pues la persona más afectada es la madre la cosa es que quedaría anulada esa opción entonces si la madre se reincorpora al trabajo y el padre no 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 podría disfrutar de ese descanso el descanso disfrutado por el padre por opción de la madre pues ya lo conocéis sin perjuicio de que la madre disfrute de esas 6 semanas posteriores al parto de descanso obligatorio si los dos trabajan porque esto es importante el hecho de que el padre pueda disfrutar y el hecho de que la madre pueda disfrutar del descanso subsidiado es porque han cotizado y porque están de alta en la seguridad social o situación asimilada a la alta porque es que si no no podrían disfrutar de ninguna prestación no es que la madre en virtud de su derecho le diga bueno que disfrute de la prestación sí que disfrute de la prestación pero será una prestación de esa otra persona y que se calculará de acuerdo con las bases de cotización de esa otra persona del padre de la madre de quien sea cada uno genera su propia prestación no es una prestación derivada como pueda ser la viudedad cada uno genera su propia prestación ahora la forma de disfrute pues también la ley de conciliación del año 1999 la ley 39 sí que ya puso las bases para dotarla de una mayor flexibilidad eso lo dije el primer día y esa flexibilidad consiste en que esa prestación se puede disfrutar sucesivamente o simultáneamente después del parto puede disfrutar las seis semanas de descanso obligatorio pero el resto de las diez semanas quedan a libre disposición de la madre y dice bueno pues estas diez semanas pues que las disfrute también el padre y entonces o bien coinciden simultáneamente o son o son sucesivas ya dijimos que lo lógico en fin cada familia que se organice pero lo lógico es que sea sucesivo para que atiendan al hijo la otra cuestión que también se comentó y pasó rápidamente es cuando la madre decide que el padre disfrute de un periodo y cuando la madre se va a reincorporar porque el padre va a disfrutar de ese periodo resulta que no está en condiciones de reincorporarse la normativa anterior decía que el padre no disfruta del descanso y que la madre no se reincorpora con lo cual hay una sola prestación de maternidad que sigue disfrutando la madre no se reincorpora la solución que se da ahora es lo que decíais vosotros alguien con mucho sentido común es decir bueno si se ha decidido que el padre se va a reincorporar pues que se reincorpore que la madre no se puede reincorporar porque no está en condiciones no está recuperada bueno pues que disfrute del subsidio de incapacidad temporal en ese caso serían dos subsidios simultáneos uno de incapacidad temporal para la madre y otro de maternidad para el padre bien en la página 97 hay una evolución desde antes del desde el año fijaos del año 96 como ha ido superando el tema del descanso el tema de la flexibilidad en el año 96 se dispuso que la madre podría optar hasta que el padre disfrutara de hasta cuatro de las últimas semanas o sea que solamente eran cuatro semanas de las últimas que la madre podía optar porque el padre disfrutara eso en el año 96 en el año 99 se amplió a 10 10 semanas que el padre puede disfrutar y ahora con la ley de igualdad pues ya hemos llegado pues lo máximo que se puede optar que son las 10 semanas porque más no puede más no puede porque porque ya pertenece a las 6 semanas que no se pueden negociar no se pueden en este caso quedará sin efecto la opción ejercida por la madre en favor del otro progenitor es decir que claro si la madre opta por reanudar la actividad pues ¿cómo puede reanudarla? bien porque lo ha solicitado al inicio de la prestación y entonces está ya todo es como cuando te hacen la foto pam foto entonces tú no te puedes salir de ahí no se mueve eso se ha quedado ya grabado entonces cuando has disfrutado las 6 semanas si has decidido reincorporarte te tienes que reincorporar y si se ha decidido que sea el padre el que va a disfrutar del descanso en el caso de que fallezca el hijo que es lo que estamos comentando no se puede reincorporar ¿por qué? bueno pues probablemente será una casuística que se ha producido y que se ha recogido en este decreto y hasta estos detalles está llegando parece que llega a detalles a muchos detalles la razón quizá porque se piensa que que ya no tiene mucho sentido una vez que no está el hijo que el padre disfrute de un descanso ¿no? qué es lo que se ha que se ha hecho